Bien, muy buenos días, respetados docentes de la República de Chiriquí que se encuentran aquí, de Veraguas, Colón y diferentes provincias de Panamá. Hoy pues nos encontramos en el seminario sobre lo que es estrategias dinámicas para la comprensión de lectura. Pero en esta mañana tenemos a una persona muy especial, tenemos a la escritora panameña Rosmery Tapia. Está considerada como una de las escritoras más leídas en Panamá. Y los objetivos principales de todas sus obras es llamar a la conciencia, reflexionar, que el individuo panameño, que el panameño reflexione sobre la conducta que está llevando. Se está llevando una conducta mala que pues reaccione y que cambie de actitud para mejorar el país y así como él, como persona, sentirse diferente. Entonces, en esta mañana, ¿quién más que con una experiencia en lo que es escritura, en lo que es lectura, nos puede decir a nosotros hablar sobre la importancia de la comprensión lectora? Así que, bienvenida de parte del Ministerio de Educación a la escritora panameña Rosmery Tapia. Y el Centro Capacitador es Universidad Interamericana. Bienvenida, escritora Rosmery Tapia. Buenos días a todos. Cuando Marlene me dio el tema, dinámicas y estrategias para la lectura. Yo hice una investigación. Así como para mis novelas, investigo el tema. Yo sí tenía una idea cuál es la dinámica, qué estrategias para que los chicos lean. Por eso que quieren leer siempre mis novelas. Pero cuando ella me dio esto, digo, voy a hacer una investigación. Mis queridos educadores, qué maravillosos estar aquí hoy con ustedes, sumergidos en el fascinante universo de las dinámicas y estrategias para la lectura. Es un honor compartir este espacio punto. Vamos a explorar las sendas luminosas que nos ofrece la palabra escrita. Un viaje que nos llevará más allá de las fronteras de la imaginación. Nos acercará al corazón mismo del conocimiento y la comprensión. La dinámica de la lectura. Queridos educadores, no son simples actividades, son verdaderas alquimias que transforman el acto de leer en una experiencia reveladora y enriquecedora. Es el vehículo que nos conduce hacia el encuentro con nuevas ideas, nuevos mundos, nuevas formas de entender el universo que nos rodea. La comprensión lectora es el pilar fundamental de nuestro desarrollo intelectual y va mucho más de la mera descodificación de palabras. Es el arte de tejer significados, de entretejer hilos de pensamiento y emoción para dar vida a las páginas que exploramos. Es un proceso activo, un diálogo íntimo entre el texto y nuestra propia experiencia. Un viaje sin fin hacia el entendimiento y la reflexión. ¿Por qué les hablo de la comprensión lectora y brevemente? Porque esa es la dinámica más importante para que los niños y jóvenes se interesen en la lectura. Las dinámicas de la lectura llevan del deber al placer, del deber de leer al placer de descubrir. Es esencial que nuestros alumnos no vean la lectura como una obligación, sino como una oportunidad de crecimiento, descubrimiento, como un viaje que los lleva más allá de sí mismo hacia horizontes insospechados. Qué mejor momento de iniciar este viaje que en la infancia y en la adolescencia, en esos años dorados de la exploración y el descubrimiento. Es en la infancia donde sembramos la semilla del amor por la lectura, donde cultivamos la curiosidad, nos alimentamos de la imaginación a través de dinámicas creativas y estimulantes. Imagínese, por ejemplo, el poder de una lectura compartida, donde cada palabra se convierte en un lazo que nos une a nuestros compañeros de viaje. O cómo a través del cuero y la exploración podemos transformar la lectura en una experiencia inolvidable que deja una huella indeleble en el corazón y en la mente de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo podemos mejorar estas dinámicas? ¿Cómo podemos asegurarnos que cada experiencia de lectura sea una aventura inolvidable? La respuesta está en el detalle, en el cuidado, en la atención que dedicamos a cada palabra, cada emoción compartida. Asimismo, vamos tejiendo una red de lectores apasionados, de mentes inquietas y corazones curiosos, que encuentran en los libros no sólo un refugio, sino un faro que ilumina su camino en la oscuridad. La dinámica de la lectura es un motor que impulsa nuestro viaje hacia el conocimiento, hacia la comprensión, hacia el encuentro con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea. En cada página hay un paso apasionante en el camino del saber y la sabiduría. Algunas dinámicas. Se pide a los participantes que se coloquen en pareja para conocerse y hablarse acerca de lo que leen, su relación con los libros. Luego se les solicita que presenten a su compañero y que pongan los gustos de ese compañero sobre la lectura. Ese es el primer encuentro. La lectura compartida para practicar motivación, el compañerismo, la creatividad. Se puede realizar una lectura compartida de algunos textos acordes a los intereses y características del grupo. Para ejecutar distintas dinámicas de lectura es necesario saber el significado de cada palabra. Este es un medio para el aprendizaje, para dominar el lenguaje, que es vital. Hay que manejar el sentido de cada palabra en el texto presente. Al leer, darle entonación o dramatizar. Así aumenta la comprensión lectora. Incentivar el gusto por la lectura diaria, iniciando en la aula de clase y proponiendo temas para leer en casa. Aplicando las técnicas de subrayado, resúmenes, para que ésta sea una lectura relevante. Miren, al escoger las lecturas, las mismas no tienen que atrapar. Yo he puesto un segmento muy breve, lectura con propósito, para cultivar en los niños y jóvenes la empatía, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Hace que el lector sufra, que se sienta acosado, encarna al personaje. Es fundamental comprender que el ciclo de violencia se va incrementando, que los acosadores muchas veces sufren de violencia en su casa o han sido víctimas del bullying. Es responsabilidad de todos nosotros unirnos en una gran campaña anti-bullying y decirles a las víctimas, no estás solo. Estamos para brindarte apoyo incondicional y solidaridad. Muchos lectores se han unido ya a la campaña anti-bullying. Eso es bien importante. Para lograr la inclusión. El arco iris sobre el pantano. Una novela de inclusión donde la maestra construye un puente de amor para incluir a un niño con necesidades especiales. Un leve autismo. Asperger. El arco iris sobre el pantano. Un relato de esperanza y triunfo. Que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros persiste la oportunidad de la luz del cambio. En medio de esas perspectivas adversas, tres personajes sobresalman. Para tomar conciencia de los riesgos sociales, pandillerismo, delincuencia juvenil. Roberto, por el buen camino. Muchos de ustedes ya lo han mandado a leer y saben cómo cambia la mentalidad del joven. Y crea conciencia de que el delincuente solo tiene dos destinos. La cárcel o el cementerio. Muchos de los estudiantes se preguntaban por qué muere Tuti. Tuti muere por el mensaje de la novela. El crimen no paga. Yo prefería que muriera Tuti para que les doliera que muriera un chico en riesgo social. No puedo dejar de mencionar Los Ángeles del Olvido. El trabajo infantil. Que nos ofrece una luz de esperanza a través de personajes auténticos. Y una narrativa sin artificio donde el lector toma conciencia de que cada uno de nosotros tiene el poder de forjar un futuro más justo y equitativo. El lector se une a esta travesía hacia la sanación. La lectura común llamaba al ahorro, niña bella. El padre pierde el empleo. No tenían ahorro, tenían deuda. Y viene el desastre. Nos enseña que por muy oscuro que esté el entorno, podemos encender nuestra luz interior para seguir adelante. Incluso cuando las amenazas parecen abrumadoras. Sayuri, la niña bella, es un ejemplo. Ustedes cuando leen esa novela, ustedes sienten el amor de esa niña que jamás se queja para que su padre no sufra. La lectura como parte de juego. Eso es para los alumnos de primaria. Travesía mágica. Ese es un viaje por la imaginación. Un viaje fascinante, rebosante de aventuras que desafían los límites de lo convencional. Esta obra nos indica a despojarnos de esquemas rígidos que la vida adulta nos impone y a rescatar nuestro niño interior. La novela es tierna y nos emerge en una relación excepcional de un niño de cinco años y su tía, compañera de juego, que se niega a renunciar a su niña interior. Travesía mágica toca las fibras más humanas y nos recuerda la importancia de mantener la chispa de la imaginación y la conexión con nuestra esencia más pura. Ahora yo quiero dedicarles un segmento a las preguntas. Ustedes pueden preguntarles diferentes dinámicas, pero que lo hagan a viva voz. Es que vamos a entrar. Pueden preguntar todo lo que quieran. Para mí, todas las preguntas son importantes. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta que quieren hacerle a la escritora panameña Rosemary Tapia, que aquí nos ha dado como un resumen, un pantallazo de lo importante y el propósito que tiene conocer estrategias, conocer novelas, leer novelas, tener el dominio de esas novelas para poder nosotros transmitirle ese conocimiento a nuestros estudiantes. Eso es importante lo que acabas de decir, Marlene, porque cuando el profesor lee la novela, si el profesor tiene que regresar para comprender la novela, no se la mande a sus estudiantes. Porque si usted es una persona que lee, una persona con una cultura, ya con todos los conocimientos, le cuesta trabajo, es que el escritor escribió para él y no para los lectores. Entonces, usted es una lectura que sea más acorde a la situación que ellos viven. Entonces, esto es lo importante en este tipo de actividades, porque si a usted le gustó y lo atrapó la novela, al estudiante también. Porque acuérdense que ellos tienen mucho entretenimiento. Entonces, solamente se sientan a leer un libro que los atrape y que les interese. Así es. Ajá, Diana, la profesora Diana tiene la mano levantada. Sí, adelante. Tú guías eso, tú eres la computadora. Gracias, gracias. Muy buen día. No puede prender la cámara, profesora, para que Panamá y el mundo la conozcan. Sí, yo tengo dos dispositivos en la computadora, pero la cámara está encendida en el celular. Sí, yo la veo, doctor. Sí, yo tengo la pantalla. Bueno, voy a encender entonces el micrófono del celular para que lo veas. Voy a ver acá. Sí, muy amable. Ahí escuché una de las novelas que usted planteó. No copié el nombre directamente, que es la que trata del bullying. Yo trabajo en premedia, soy profesora de religión, y creo que esa es una de las novelas que voy a leer antes de entrar al colegio, porque siento que nuestros estudiantes están sufriendo en silencio. Y a veces no nos percatamos por la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos. Yo comparto con ellos, son más de 300 niños, dos horas a la semana. Entonces, con el seminario en el que estamos nosotros ahorita, que va a complementar el trabajo que ya nosotros estamos realizando a través de la lectura. Entonces, leer esta novela con esta directriz que usted nos ha dado y con las recomendaciones de este seminario, nos puede ayudar a reforzar en cada una de nuestras materias. Los maestros que aquí están compartiendo con nosotros y nosotros que somos los profesores de materias especiales. Muchas horas. Un grito desde el silencio. Y tiene un subtítulo, el oscuro abismo del mundo. ¿Sabe por qué los profesores no se dan cuenta? Porque las víctimas están calladas. Tienen miedo. Y como tienen miedo, no hablan. Pero yo se lo he dicho a los estudiantes, ¿por qué prospera el bullying? Porque cuando se burlan de un compañero, los demás lo celebran. Es como comprar protección. Pero la víctima de mañana eres tú. Por eso es que debemos estar en contra de todo acoso. Y por otra parte, al final de la novela se hace un comité anti-bullying con dos estudiantes conservadores, conciliadores. Una psicóloga, la orientadora, puede ser la profesora de religión, alguien de la administración del colegio y de los padres de familia. Así que en primera instancia van a resolverlo en el colegio. Y si no, para eso tenemos el gabinete psicopedagógico, que fueron los que me instruyeron, me dieron mucha literatura. Yo también leí de mi parte, yo hice entrevistas, acosados y acosadores para esta novela. Así que esta novela refleja la realidad que viven los niños. Y por eso yo les digo, los niños sufren mucho y tienen miedo. Y como tienen miedo, callan. Y esta novela los invita a expresar su dolor, a denunciar el acoso. Así es, con mucho gusto. Miren, anótense mi teléfono. 6-9-80-7-9-7-2 6-9-80-7-9-7-2 Yo los pongo en comunicación con la editorial. Ya no estoy con distribuidora Leves. Ni llamen allá porque ya yo no estoy. Las novelas que ellos tienen se han puesto ya muy viejas. Y quieren seguir vendiendo eso. Y no, no puedo con eso. La novela va a salir con una portada preciosa. Es, los niños van a querer leerla. Y los niños van a anunciar. Y así como los malos se engavillan para perseguir al más débil. Los buenos tenemos que unirnos para decirle, no te lo vamos a permitir. Ahí se termina el bullying. Ahí se termina el bullying. Y muchos estudiantes hacen bullying de tipo de burla y no saben que eso es bullying. Y eso es bien importante que lo tengan claro. Cada vez que te burlas de un compañero, les estás haciendo bullying. Entonces, adelante. Cualquier otra pregunta con mucho gusto. Bien. También, una de las novelas que me gusta mucho, mucho de Rosemary, y aquí hay personas que viven en lo que es el área de Chiriquí, en regiones muy apartadas, Veraguas, en la provincia de Colón. Es la novela que trata sobre lo que es el trabajo infantil, Los Ángeles del Olvido. Con esa novela, compañeros, yo apliqué estrategias, como ustedes no tienen idea, apliqué las dosis, apliqué la parte valorativa y hasta puse un trabajo por escrito. Esa novela se encajona en las estrategias todas, 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 de una manera increíble. Y a los chicos, ¿cómo les gustó? ¿Cómo les gustó? Es una novela que se trabaja bastante en esa novela. Bastante, bastante. Y es una novela para todos, para todos los niveles. Mire, hay un testimonio sobre esa novela. Una madre iba a acusar porque el niño lloró leyendo la novela. Y la mamá dice, yo no voy a permitir que hagan llorar a mi hijo. Y el niño le dijo, no mamá, este es llanto del bueno. Y ella me llamó y me dijo a mí, dice, ¿cómo llanto del bueno? Dice, cuando yo vi que esos niños no podían estudiar porque no tenían dinero. Me acordé los sacrificios que has hecho tú sola para mandarme al colegio. ¿Cómo tú trabajas de duro para que yo el día de mañana sea una persona de bien? Así es que no acuses a la escritora. Llama y dile que yo sentí que yo no te agradecía el esfuerzo. Y esta novela me hizo pensar todo lo que tú haces por mí. La señora la leyó y dice la señora que ella también lloró. Y ella decía, es llanto del bueno. Para que ustedes vean cómo el niño toma conciencia. Y en niña bella, una niña de nueve años le preguntó al papá, ¿tú ahorras? Dice el papá, no, tú te lo gastas todo. Yo no quiero la suerte de la niña bella. Y dice el papá que él leyó la novela. Y cuando vio que los niños no tenían ni para comer, él lloró. Y a partir de ese tiempo, ahorra. Y la niña para ver el slip. Y entonces la mamá era muy compradora. Y cuando la mamá quiere comprar algo, pregunta, ¿lo necesitas? Además, dice la señora, usted se llevó a mi niña y me trajo la abuela. Porque la abuela era muy estricta y reeduca a la familia. Esa es una novela hermosa también. Para trabajar la parte social y para prepararnos. Para prepararnos que el que termina una carrera tiene que terminar. El que inicia una carrera tiene que terminarla. Y eso le queda a los jóvenes como un consejo. Termine lo que está estudiando. Porque usted no sabe qué puede pasar. Él pierde el trabajo porque se niega a la tecnología. Y lo reemplazan. No podemos negarnos, pelearnos con la tecnología. Tenemos que hacer de la tecnología nuestro aliado. Miren, ustedes saben lo difícil que es para mí. Hoy tengo dos, pero hay días que tengo hasta tres y cuatro conversatorios. Y yo no me podría desplazar de manera física. Sin embargo, a través de esto, ustedes conversan conmigo. Hoy queda la experiencia en todas mis redes sociales y sobre todo en YouTube. Que no es que van pasando. Ahí queda el video que usted con el enlace lo puede ver dentro de diez años. Y usted dice, ¿cómo cambió la vida de mis estudiantes? Cuando me esforcé por enviar lecturas con propósito. Y una vez le pregunté a un escritor y el tema dice, de lo que sea. No, tú tienes que estudiar el tema y que tu lectura tenga un propósito. Eso es importante. Entonces, cuando conversen con el escritor que hace, usted se da cuenta si ese escritor tenía claro el tema. Si no lo tenía claro, el estudiante no lo va a entender. Y dentro de las estrategias que vamos a ver mañana, si Dios quiere, hay una que dice identificar el propósito del autor. El autor siempre tiene un propósito entretener e informar. Ese es el propósito. Hay que buscar el propósito de la obra. Quiero que sepas que hay obras que no tienen propósito. De un lado a otro, de un lado a otro. Y me dijo eso, un alumno de Santiago de tercer año. Me dijo, cuando el escritor no tiene centrado el tema, yo no lo leo. Y llegó con un cartucho así, con quince novelas. Digo, todo eso te lo mandaron en la escuela. Y con qué orgullo. Dice, yo leo por mi cuenta. Dieciséis años. De un extracto social de no mucho dinero, bien limitado. Yo él cogía su dinerito, lo iba ahorrando para comprarse un libro. Esa es la maravilla. Ese joven, cuando se gradúe, va a alcanzar el éxito. Porque él busca un propósito en cada situación. Así es. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle a la escritora? Ya, por eso me pueden escribir que yo les mando el WhatsApp. Vea, pero si alguien me llama. Para la semana de organización voy a hacer cinco charlas. Entre esas va a estar la charla de ustedes, porque me encantó ese tema. Va a estar la de comprensión lectora, la de inclusión, la de lectura también como parte de un juego. Van a ver cinco temas, que lo paso en la mañana y en la tarde. Y si ustedes se incluyen en el grupo, ustedes les llega, ya sea en vivo o cuando ya se desocuparon de todas sus actividades, ven las charlas. Y eso les ayuda mucho a que sus estudiantes sean lectores. Si sus estudiantes son lectores, mejoran su índice académico en todas las materias. Sí, porque ya se ha comprobado que el estudiante que lee tiene esa competencia y no pasa trabajo en otras materias. No sé si por aquí está la profesora Olga. Sí, e incluso matemática. Una vez una profesora de matemática puso en la primera parte Roberto por el buen camino y en la otra matemática. Y yo no entendía. Cuando leyeron no ver, Roberto, se dieron cuenta que tenían que estudiar, porque no querían esa vida para él. Y fue la mejor decisión que hizo la profesora. Sí, claro. Los profesores de español deben mandar a leer. En el momento que todos nos unifiquemos y todos los profesores manden a leer, son una maravilla la comprensión de los chicos. Y lo que usted hizo con Roberto, Roberto quizás tiene que 20 años, 22 años, fue un pronóstico de lo que nosotros estamos viviendo hoy día en Panamá. Que eso se iba a poner, esa situación se iba a poner más difícil, porque nosotros vemos esa situación hoy día. Y la parte de ese riesgo que tienen ellos, esa parte de empresas que los ayuden, o más bien el gobierno. Hay una polémica, no los va a ayudar. Entonces, para ellos el crimen, ya ellos saben que es la muerte. O sea, meterse en ese mundo es la muerte. No hay otro camino. Manu, tú sabes una cosa, que eso me lo dijo también un expresidente con mis novelas políticas. Él estaba leyendo una novela, dice, esta novela se publicó hace dos años. Y está pasando lo que dice la escritora. ¿Qué es esto? Decía. Y hizo que todos sus ministros del gabinete de él fueran a comprar agendas para el desastre. Él dice, puedo creer que dos años antes ella recreó todo lo que está pasando ahora. Sí, sí, sí. Buena, buena esa novela. Y yo tengo una novela que acabo de sacar que se llama, ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Porque el poder desenmascara. El poder no corrompe, desenmascara. Tú quieres ver cómo es una persona, dale poder. La otra es, se presume culpable. ¿Cómo hace una persona en la cárcel, que es inocente, para probarlo? Y la otra, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Eso es hasta en nuestra vida personal. Cuando alguien nos hace una canallada tan grande, nosotros preguntamos, ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? El personaje se hace esa pregunta y hay dos respuestas. ¿Venganza o justicia? Perfecto, wow. Para preparar a los chicos en este año. ¿Cómo no, profesora Larisa? Diga. Sí, buenas, buenos días. ¿Tiene la escritora algún libro o alguna obra para grados bajos? Sí. ¿Están haciendo grados bajos? Sí, travesías mágicas desde tercer grado. Niña bella desde tercer grado. Incluso los ángeles del olvido lo están mandando porque hay muchos niños con deserción escolar. Entonces, la del bullying la recomendaron desde cuarto grado. Yo no sabía que incluso en primer grado hacen bullying. Me dijo una profesora, sí, sí, yo tengo segundo grado, tengo cuatro que hacen bullying. Entonces, pidió autorización a los padres para que la fueran leyendo con los padres, porque esa sí es para cuarto, quinto y hasta sexto grado. Entonces, el arco iris sobre el pantano es de un niño y la maestra maravillosa que hace que ese niño prospere en la vida porque tiene un leve autismo. El arco iris sobre el pantano. Esta la pueden leer quinto y sexto grado. Entonces, ustedes me llaman, por eso 6980-7972 y yo les digo, comiencen con travesías mágicas. Después va niña bella. Después puede ir los ángeles del olvido o el arco iris sobre el pantano. Porque miren, ¿saben por qué yo soy escritora? Mi padre, mi amada, maestra de primer grado, dice, la niña de 10 años está leyendo crimen y castigo. Mantaron una anciana con una hacha. Y mi papá decía, si la lee, si la entiende, la puede leer. O sea, así de abierto era mi padre. Por eso soy escritora. Porque no me pusieron limitaciones. Miren que había un niño de 9 años para 10 que la madre dice, yo no le dejé leer mujeres en fuga. Y él se va por atrás y se la leí en el baño. Entonces, la mamá la compró para ella. De repente se le desaparece la novela y en un solo día se la leyó. El niño es un genio. Entonces, por eso yo le digo, el niño que lee tiene comprensión y el que tiene comprensión, la pueden leer. Averígule a su papá y a su mamá. Dígale que las lean ellos primero y que le digan si la pueden leer. Pero Travesías Mágicas es una delicia como los niños hacen preguntas maravillosas sobre esa novela. Yo creo que esta mañana pues ha sido de gran bendición tener pues aquí a la escritora panameña Rosmery Tapia, que todos los años nos presenta una novela. Rosmery además de ser escritora es investigadora. No escribe por escribir, porque cada una de las novelas de ella nosotros podemos ver que hay una referencia. A mí me gustan mucho Mujeres en Fuga, porque también considero que pronostica lo que iba a pasar con las contras por compulsiva y los casinos que quizás no se había desarrollado antes, pero ahora esto es un desastre en nuestro país. Y cómo las mujeres las violan por estar jugando y venden todo, venden todo por tener el dinero. Entonces esa novela es una novela de tipo social, donde nos lleva a nosotros a hacer una reflexión y un alto. Entonces cada una de las novelas de Rosmery hay un mensaje, hay un mensaje, hay un problema, pero hay esperanza. Hay esperanza porque hay una solución. Ella crea, es algo utópico, crea hospitales inclusive que no existen, pero pueden existir. Y el que los lee dice, oye, pero yo puedo ayudar, yo puedo hacer el hospital, yo puedo ayudar a esa persona. Con una palabra es el remedio, una buena palabra, un consejo. Así que la verdad que a nombre de las personas encargadas de este seminario, Estrategias Dinámicas de la Lectura, Universidad Interamericana, la licenciada encargada Jennifer Barucco, los grupos de docentes que son aproximadamente 100, en este seminario, tiene como 100, 108 docentes. Ellos están en áreas de difícil acceso, pero ellos entran al seminario y la verdad que hoy es nuestro tercer día, ya estamos por terminar. Y pues ha sido de gran bendición estos tres días. Y por supuesto, hoy que la hemos tenido a usted, dándonos esa charla, explicándonos sus obras, motivándonos a nosotros los docentes, que en este año, 2024, tenemos que poner, como quien dice, nuestro grano de arena, aún más de lo que nosotros ponemos, para motivar a nuestros estudiantes a activarlo. Activar ese cerebro, que en dos años de la pandemia, algunos se durmieron. Así que nosotros tenemos que continuar con este trabajo, con esta lucha, con este propósito, como dijo usted, con el propósito de la lectura. Así que muchas, pero muchas gracias, Rosemary, a nombre pues de todos, la verdad que mil gracias, y pues vamos a estar en contacto con usted para sus obras. Sí, antes de despedirme. Gracias, Rosemary. Profesora, una pregunta a la escritora. Ay, ¿cómo no? Mi hija leyó Coires sobre el pantano, y fue algo muy interesante, porque me tocó leerla con ella para ayudarle a hacer su análisis. Y allí lo que me gustó fue que resaltó la importancia de la vocación que debemos tener los docentes. Para poder nosotros atender a lo que estábamos hablando en estos días sobre los niños con necesidades especiales que tenemos en nuestras aulas escolares. Y es una forma muy atractiva cuando nosotros nos adentramos a ese mundo de esos niños, que a veces decimos, yo no tengo esa formación de repente de atenderlos, pero sí nos da la herramienta y la investigación para poder llevar a cabo estrategias que en un momento dado los ayudan. Y la parte primordial es la parte afectiva. Mi pregunta para la escritora era, mi hija es seguidora de las novelas de ella. Entonces, ¿cómo haríamos si en un momento dado en una institución educativa pudiésemos contar con la presencia o para una explicación o algo en alguna institución? ¿Está en su disponibilidad? Sí, pero vía virtual. Y te digo por qué. Tengo hasta a veces cuatro convocatorios diarios y no me puedo desplazar así. Yo soy paciente de lupus. De mayo a esta parte me han dado cuatro brotes. Entonces me bajan las defensas. Cualquiera persona tiene un resfriado común. Yo cojo el virus y me da pulmonía porque tengo las defensas bajas. Entonces yo todo lo hago por internet. Cada vez que sus estudiantes lean una novela mía, pueden hacer como un profesor de la comarca. Ellos no tienen internet. Y él de su celular compra data y la pasa al tablero electrónico porque sí consiguieron con la comunidad comprar un tablero electrónico. Es ingeniarse. Y ahí los estudiantes me preguntan es una actividad de los... Y a un lugar que yo no podía... Una vez me invitaron que a mí hice por Chepo dice, hora y media en un cayuco. Digo, me saludan al lagarto. Y se encuentran con un lagarto. Y decía la profesora, saludos de Andorra, Marí Tapia. Miren, eso fue una... Porque yo no puedo arriesgar mi salud, pero sí los voy a atender a todos. Y que me dicen, no hay internet. Digo, hazlo con la data. Ese día le pregunté yo al profesor, ¿cuánto gastó, profesor? Dice, dos dólares. Y todos los estudiantes estaban fascinados. Miren que ellos no tienen para el libro. Ya el del FES compra los libros. Y los va pasando de salón, 30 libros de salón en salón en salón. Les da 15 días. Y dice, en 15 días lo tienen que leer. Y los leen los estudiantes. Los cuidan para que sirva para el otro salón. O sea, hay que ingeniarse. Porque usted viera conversada con esos jóvenes. Ya son niños y jóvenes. Es una maravilla porque son lectores. Entonces, yo creo... Yo voy a estar... Por eso les doy mi celular. 6-9-80-7-9-7-2. ¿Saben lo que están haciendo muchos estudiantes? Cuando los profesores no me contactan para el conversatorio, buscan en YouTube. Los Ángeles del Olvido. Y sale... Yo tengo un video, personajes inolvidables. Palabras de la autora. Conversatorios con colegios. Y ellos ven eso. Aclaran sus dudas. Si tienen una pregunta más, me escriben. Y yo les conté. Digo, ¿pero por qué? Ay, no, porque la profesora dice que eso es mucho problema. No. Hagan una comisión técnica. Y pongan a los estudiantes a hacer el enlace. Mañana o pasado esos estudiantes están en una empresa. Y el jefe les dice, Comunícame con la universidad, con la compañía de Nueva York. Y no saben hacerlo. Pero ya ustedes no solo le dieron lo académico, sino lo de la tecnología. Entonces, ingéñense de esa manera. A mí ninguna vez yo... Yo misma en la feria nombré la comisión. Y la profesora dice, no. Dice, ahí está el escritorio. Dice, ese video es bueno. Y yo digo, profesora Elvira, ¿cómo está? ¿Y qué hago? Porque ella se negaba a la tecnología. Digo, pongan a los niños, entonces, a los jóvenes. Dice, hay que ingeniarse para que ellos vean que la tecnología es su aliado. No la tecnología depende del uso que tú le des. La gente dice, yo rechazo la tecnología. No lo rechaces porque en tu trabajo lo vas a necesitar. Miren, yo este día, es suave para mí, porque tengo dos. Tengo un conversatorio con una universidad en la noche. Pero hay días que tengo cuatro conversatorios. Cuando viene la semana del idioma o la semana del libro, a veces doy uno solo en una plataforma y se conectaron ocho mil dispositivos. Digo, sugieran temas y sugieren el tema de este, de tal novela, de tal novela. Y ahí, como son datos, sí hacen por chat la pregunta. Entonces, en la semana de organización, mándenme su contacto, porque si ustedes me mandan su contacto, yo les aviso. Les avisa el mismo sistema. Yo hago un afiche, tiene sobre comprensión lectora. Y ahí ustedes van tomando apuntes. Y después dicen, yo quiero leer tal novela. Yo quiero que tú le respondas a los niños todas sus inquietudes. Y yo lo hago. Con mucho gusto. Perfecto. ¿Llega alguien más? ¿Alguna pregunta que está aquí en la sala? Profesora, sí me gustaría antes de que la profesora se fuera, que me hiciera como un resumen rapidito de esas técnicas para realizar una lectura comprensiva. Bueno, mira, para la lectura, la actividad para interesar a los niños, primero, ¿cómo vas a coger el libro? Tú vas a coger un libro que te interese, que te atrape, que tenga un propósito. Después tú puedes hacer actividades en el salón. La lectura. Comienza a leer el libro por compañeros que hagan parejas, que hagan grupo. Así acostumbras a los niños al trabajo en grupo. Después cada uno se presenta. Esa pertenencia. Y dependiendo la lectura dramatizada. Tú le dices a una de las niñas, tú vas a ser Sayuri. Tú vas a ser el papá de Sayuri. Cuando toque el diálogo, ellos dramatizan. Les encanta ese tipo de actividades. Unirse. Entonces tú le vas a leer en la escuela y vas a dejar lecturas para la casa, para que ellos se acostumbren a leer en casa. Y le vas a decir, yo quiero que tú invites a tu mamá o a tu papá a que lean como hizo la niña Gersilia, que le dijo, ayúdame con la novela. Entonces cuando los padres se interesan en la lectura de sus hijos, terminan leyendo la obra. Y ahí está promoviendo la lectura familiar y comunitaria. Porque ese padre de familia en el trabajo va a decir, yo leí una novela que me encantó. Los compañeros de trabajo leen. Y así hacemos de Panamá un país lector. Entonces hay muchas actividades. También te digo que no tienes que tomar apunte, porque yo le voy a mandar el enlace a Marlene y tú vas a poder ver todo el video completo. Entonces lo pueden ver desde el canal de YouTube. Yo les mando ese enlace. Y te suscriben a mi canal. Porque ahí estamos en contacto directo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Rosemary, la verdad que mil, pero mil gracias. La verdad que pues este día ha sido un día de bendición y de lujo con la escritora panameña Rosemary Tapia. Muchas gracias, Rosemary. Cómo no, yo siempre le digo a los estudiantes y a ustedes, yo estoy cerquita de ustedes. Estoy a la distancia de un clip. Hacemos el clip y conversamos. Gracias. Gracias, Rosemary. Hasta luego. Hasta luego. Te mando el video y lo compartes con todo el grupo. Cómo no, cómo no. Gracias. Bueno, chao.